VALORAMOS LO NUESTRO PERÚ VALORAMOS LO NUESTRO PERÚ PRODUCCIÓN MUSICALES MARIS PRESENTANDO A CARLOS ÁLVARES CON CARIÑO Calla corazón, calla por favor Si ella, si ella, si ella no te quiere ¿Cómo lo quieres tú? Si ella, si ella, si ella no te ama ¿Cómo lo amas tú? ¿Cómo lo quieres tú? ¿Cómo lo amas tú? ¿Cómo lo quieres tú? Mil veces me he preguntado Mil veces me he contestado ¿Por qué subes? ¿Por qué lloras, corazón mío? ¿Por ella? ¿Qué dice Jaimito? Es el amor, es el amor, Carlito Mis noches son muy tristes Los días son igual ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene este amor? ¿Qué es más fuerte que yo? ¿Qué tiene, qué tiene, qué tiene el amor? ¿Qué es más fuerte que yo? ¿Qué es más fuerte que yo? ¿Qué es más fuerte que yo? No quiero más sufrir Prefiero ya morir No quiero, no quiero, no quiero, no quiero más vivir No quiero, no quiero, no quiero más vivir Si no eres para mí Cuando uno se enamora El corazón se alegra más Cuando sufre un desengaño Duele muy fuerte hasta el alma Cuando uno se enamora El corazón se alegra más Cuando sufre un desengaño Duele muy fuerte hasta el alma Es el espectáculo que todos queríamos Cantando y creando sus canciones Carlos Álvarez Y los bárbaros del folclor Eso, con mucho cariño ahora Salte bailando Zapateadito Como a ti te gusta, mujer Así, así ¡Caso! ¡Oye, Denis Román! ¡Toca, toca! Así, 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 así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!